¡Vale! 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 ¡Vámonos más a la izquierda delante! ¡Ah, esa izquierda delante la llevamos, eh! ¡Me llevamos su mitad, que es bonito! ¡Parao no! ¡Dale un peñequito más aquí! ¡Vale! ¡Vamos a la izquierda delante! ¡Vamos a la izquierda delante! ¡Vale! ¡Bueno, la izquierda delante! ¡Vamos a la izquierda delante! ¡Vamos a la izquierda delante! ¡Ya te cortamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buscamos el son! ¡Bomba! ¡Buscamos el son! ¡Buscamos el son! ¡Buscamos el son! ¡Hay que buscarlo! ¡Que no se caiga al derecho! ¡Que no se caiga al derecho! ¡Otro poquito más a la izquierda delante! ¡No ponte la izquierda delante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya que sí! ¡Vamos! ¡No ha disparado, menos cuando no ha disparado! ¡Siguimos de frente, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba con ella! ¡Vámonos arriba con ella! ¡Vamos! ¡Vámonos arriba con ella! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Quién te estás quedando? ¿Tú? 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 ¿Estamos callados? ¿Qué? ¿Estamos corriendo? No, 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 no. Vamos a ver esas delanteras buenas de categorías, eh. ¡Vamos! 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 El perú no se tiene que notar! Dariguro no he venido neo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver atrás! Si empita para la bomba, ahora en la derecha no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Marre cortadito ahí señores! Marre cortadito, señores Más recortadito para no... Tío, no, aquí está. Vamos a recortar los cubitos. Vamos a recortar los cubitos. No podemos romper la cuesta. ¡Domingo! ¡Vamos arriba con ella! Y ahora un pelico nomás. ¡Vamos arriba con ella! ¡Con el mundo arriba con ella! ¡Pelico y allá! ¡Arriba con ella! ¡Arriba con ella! ¡Vale! ¡Seguimos a ella! ¡Vale que está pendiente la rampa! ¡Atento lo que se manda! ¡La izquierda a la derecha! ¡La izquierda a la derecha! ¡Atenco a que viene la rampa! Rampa para la primera, rampa para la primera, ahí lo tenemos. ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vamos por otra! ¡Vámonos primero! ¡Eso es, bien! ¡Vámonos arriba! ¡André atrás! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! Eso está bien. ¡Aquí la baja buena ahí de categoría! ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Bueno, para Orche! Chiqui, vuelvo, vuelvo